Quería que fuera la foto del video, pero como saben, no sé editar. Abro con más y gano. Sí, esta tarea, esta tarea. Falta esta tarea, Jarvis. ¡Jarvis! Gana, Betty. Gana. Y por fin obtengo mi primera victoria. Ya pasó mucho desde que no la obtengo. Tengo que tener mi primera victoria. Y así los tipos... Toma dos. No me falta esto. Y obtengas tu victoria. Es cierto. No, nada nos detendrá. No importa que pase. Obtengo mi victoria. Y si ponen que obtengo una de bota. Lo verán. ¿Verdad, Rocky? Tú eras el impostor. Espero no obtener una. Es lo peor. Es tiempo de jugar otro juego. ¡No! No puedo creerlo. Por fin pude ganar un juego si Froggy no hubiera hecho eso. No te preocupes, ganarás eso en el siguiente juego. Pero seguro haré lo que sea. Bueno, no. Porque me da problema. Pero por fin podía ganar un juego. Por fin. Estaba cerca de hacer esa tarea. Cerquísima. Y pudiste haber ganado. Está bien. No pasa nada. Ganaríamos otra. ¿Y ya sabes quién es ella? Oh, es mi hermana. ¿Tu hermana? Pero ella nunca dejó. Ella nunca me avisó que se va a unir. Ella no sabe mis planes. ¿Qué planes? Para ganar. No he ganado ningún juego. Pues mi hermano me invitó. Eres muy amable. Pero el osito está durmiendo. Por eso que he querido aprovechar para jugar. O si no, ya me estaría pidiendo cosas y así. Sí, así es. ¿De verdad me ayudarías a ganar? Está bien. ¿Cuántas veces has ganado? Cero. Si ves mis videos, lo sabrás. Está bien. Bueno. Iniciamos. Iniciamos en 3, 2, 1. Impostores. No puedo creer. ¿Y eres una nueva? ¿Cómo es? No soy nueva. Ya tiene que... Estoy jugando a mangos. ¿De verdad tienes? ¿De qué juego es? Sí. Creo que desde que salió. Yo que voy a saber. Iniciamos. No hay nada. Qué barco. Voy a seguir buscando. Jarvis. ¿Me asustas? Solo te quería pedir. Tu amigo nos va a venir. Yo me tengo que ir a hacer unos pendientes. ¿Tarea? No. Unos pendientes. Algo, algo. ¿Qué cosas? Te veo luego. Adiós. Está bien, pues. Tengo que hacer unas tareas. Hoy es día de tareas en casa. Adiós. Está bien. Tirirín. Soy tu compañero. Espera. No lo ve. Soy tu compañero. ¿Por qué tienes el mismo color de Freud? Freud y yo somos del mismo color. Tiene sentido. Bienvenido a visitarte. Bueno. Bueno, me tengo que ir a hacer mis tareas como impostor. Es muy tonto. Bueno, seguiré. Unión de emergencia. Unión de emergencia. ¿Quién hizo esta unión? Yo, Aster, el azul. Ah, ok. ¿Qué sucede? Bueno. Oh, pero nunca vi el cadáver de Froggy. Es porque se fue del juego y vino noche. Cada uno hay dos verdes. Yo pensé que se habían clonado. ¿Qué es clonar? ¿Quién hizo decir comprar? No. Pero hay que sacar a alguien de esa votación. Este impostor está siendo muy sigiloso. ¿A quién no han visto en toda la partida? Bueno, yo supongo que a ti hasta no te lo hemos visto. Es cierto, yo tampoco. Yo lo vi en la electricidad. Esa era yo. Ah, sí, fue noto. No, es mentira. Yo sí estaba en la electricidad. Pagarás por esto, Jarvis. La pagarás. Somos amigos de K-City. Si se preguntan cómo me sacaron. Bueno, hicieron otra agonión para sacarme a mí. Porque hizo una kill en frente de todos. Oh, está durmiendo. Es mi primera victoria. ¿Qué va? ¿Y la victoria? ¿La victoria? Espera. Esto solo es un disfraz. Espera, ¿y dónde está Nuts? ¿Viste que te daría tu primera victoria? Espera. Soy muy tonto, no sé lo que hago. Espera. Este botón dice... Sí, tocar. O sea que lo tengo que tocar. Lo voy a tocar. No, Nuts. Eso es para explotar. La puerta. No. Espera. ¿Significa que tú no eres Nuts? Sí, me tuve que cambiar de color. ¿Esto es lava? ¿Cómo que hay lava en este juego? ¿Nunca te diste cuenta de esto? Pero no hay Muts. No hay nadie que usaría Muts. No son Muts. Los alienígenas vinieron para robarme mi color. No. No lo hagas, Nuts. Necesito mi primera victoria. Para que todos crean que soy un dios y no soy un Mub. Lo siento, Jarvis, pero era por los aliens. Soy yo o eres tú. No, espera. Te daré lo que tú quieras. No. Otro más. Esto no es posible. Esto sí es posible. Esto es muy aburrido. Es tiempo de cambiarme de juego. Fin.